Música Bueno, estamos bien contentos de estar aquí, muchas gracias por habernos invitado y bueno, vamos a presentarles lo mejor de nuestro repertorio, canciones que gracias a ustedes han hecho éxitos y bueno, ya tenemos rato de no venir aquí, hemos estado en los alrededores y bueno, trabajando todo lo que es México y Estados Unidos y bueno, hoy vamos a presentar temas como no me conoces aún, te metiste en mi cama y bueno, nos sentimos como en casa, gracias por la invitación a la gente del Park Room y bueno, esperamos que toda la gente se divierta Y bueno, sabemos que ya tienen 25 años, ya están despegando 25 años de ocupación y que ha sido para ustedes, pues llegar hasta estos años, 95 años, esta meta, este esfuerzo que pues para llegar a un proyecto no es nada fácil, ¿qué es para ustedes? Pues este, como dicen, no es nada fácil Primero que nada, muchas gracias a toda la gente de Margarita, nos invito por acá, su socio todo lo medio, gracias, este, pues ha sido o no ha sido una cosa muy fácil como dicen, disco tras disco, bueno, hemos dado un poquito de lo mejor nosotros como músicos, como vocalistas, este, poner un poquito de granito de arena a cada quien para que, pues cada éxito, cada melodía que salga en la radio sea un gusto para todos ustedes, más por estos lados que tenemos demasiado seguro en lo que es todo el estado web, gracias Buenas noches, profe César de Mundo Grupeño, también de Radioteca Nuevamente, agradeciéndole las facilidades también de los organizadores Quería preguntar sobre el disco que nos habían, ustedes mismos comentado a través anteriormente aquí, hasta Mateo en la Expa No sé si ya vienen más detalles sobre ese disco de aniversario Sabemos que vienen duetos, sabemos que vienen sorpresas No sé si nos puedan platicar más sobre ese disco Bueno, el disco ya se está terminando lo que es, todos los arreglos musicales están totalmente terminados, entonces ahorita el proceso de lo que falta son la intervención de los que van a hacer los duetos, por ahí este, podemos dar el adelanto de la de No Me Conoces Aún el artista que nos acompaña en esta canción es Lucero y este ya es la que ya está de hecho ya está la voz grabada pero más duetos van a venir Palominos, Ramón Ayala este, por ahí también se hizo un dueto con un grupo música salsa por allá en Monterrey, ¿cómo se llama? Obsesión Latin Show Obsesión Latin Show que quedó muy padre y no se pueden perder esta nueva producción de Palomo con la cual festejamos en grande los primeros 25 años de nuestra carrera Gracias ¿Ya tienen alguna fecha para el lanzamiento del primer sencillo? Bueno, sí va a ser la primera semana de enero va a salir el corte de la radio el tema de No Me Conoces Aún en otra en una versión este pues muy padre muy bonita donde viene con un tipo con orquesta con unos arreglos muy padres que les va a gustar bastante y bueno con la intervención de Lucero estamos ya por grabar el video en este mes de de noviembre o diciembre ya estamos solamente en cuestión de agendas para que la primera semana de enero ya entremos con el tema nuevo a la radio por todos lados ¿no? Bien y otra pregunta más eh ustedes pues a la gente que lo siga a todos sus seguidores de la región de Tecamachalco ¿qué mensaje les darían en vísperas pues ya de terminar el año y pues también para que sigan su sencillo? Bueno a toda la gente queremos desearles una feliz navidad que se la pasen muy bien en compañía de todos su familia de todos ustedes queridos y bueno desearles los mejores deseos para este 2018 que entra y bueno decirles de antemano que este 2018 queremos regalarles una producción que gracias a ustedes seguimos en el camino de la música ¿no? son 25 años de carrera y realmente sabemos que nos falta mucho todavía por seguir este y esperamos que que les guste lo que estamos haciendo y este disco de dueto sea pues como quien dice un un regalo para este 2018 y que les guste bastante ¿no? que nos que nos sigan que nos sigan ayudando para seguir llevando la música de Palomo a todos los lugares bueno referente al tema de seguridad sabemos que en todos lados del país se está viviendo la inseguridad el grupo Palomo después del incidente con su autobús ha tomado otras medidas de seguridad tal vez en el equipo del que ustedes traen sabemos que siempre han sido siempre han sido muy accesibles con el público con los medios y como no sé si ha cambiado últimamente ese aspecto bueno en cuestión de seguridad de lo que es el autobús si hemos estado este reforzando ahí incluso este ahorita está en unas remodelaciones el autobús nuevo que que traemos este ya esta semana queda pero realmente si lo que nos pasó con el otro autobús pues no se lo deseamos a nadie ¿verdad? pero lo bueno de esto fue que no hubo pérdidas humanas solamente daños materiales y bueno seguimos en la carrera ese autobús este sí nos llevó para muchos lados estuvimos varios años con él y bueno sentimos que realmente como un integrante más del grupo pero bueno ahora llega un autobús nuevo se puede decir más bonito está más nuevo y está más grande y este ya lo van a ver próximamente además esta semana no se pudo traer este todavía no no lo terminamos este unas remodelaciones que le hicieron también algo de la máquina en la transmisión este pero ya para la otra semana lo van a lo van a lo van a ver y bueno es uno de los autobuses más bonitos ahorita de la onda grupera para el grupo palomo cuál ha sido su fuerza para llegar a estos 25 años de carrera bueno nosotros pensamos que que el apoyo de la gente no realmente si la gente no te apoya pues el grupo no trascendería como lo ha hecho este nuestras canciones siempre las hemos hecho con el afán de que la gente se identifique y que les gusten nuestras canciones que se las pueden dedicar a alguien aparte de de que son temas que nos han contado las mismas gentes que hemos hecho canciones hay canciones como te metiste en mi cama de uno de todos los modos este nos faltó canciones que son vivencias de los mismos fans del grupo palomo bien algunas fechas próximas en donde estarán cuál será su gira de esta semana esta plaza ok mañana vamos a estar en Tapachula este allá en Chiapas este luego vamos a estar en Hidalgo este vamos a estar también en Puebla en un evento muy importante en Exa estamos por allá este como un festival grande donde hay poperos y bueno vamos como representando la música grupera este y luego regresamos a seguir la gira a Texas vamos a estar en Texas vamos a estar también en Houston en McAllen vamos una gira también para para Florida estado de Florida en Estados Unidos y bueno seguimos en la gira en todo lo que es México León Guanajuato Veracruz este y por allá también la gente de de Nuevo Laredo Tamaulipas también vamos a estar por allá Ángel sabemos que el día de hoy se celebran 100 años de un artista ícono de México que fue Pedro Infante que se celebraría su aniversario número 7 usted con todo respeto es una de las doces íconos en el género grupero de las más reconocidas en toda la música no solo norteña yo sé que cuando se escucha el grupo Palomo la voz de Ángel para todas esas agrupaciones que a lo mejor quieran marcar un sello o algo en especial yo sé que tú tienes un tipo de voz único pero algo me sale para agrupaciones aquí en Tecamachal tenemos muchos también grupos nuevos y algún me sale que les hiciera pues sí no se nos han acercado a muchas agrupaciones y pues uno les dice lo que pues las experiencias que ha pasado es que no dejen de luchar por lo que quieran porque pues hay muchas muchas puertas que te cierran y hay que tocar una tras otra no dejarse vencer y que le echen mucho pues mucho mucho corazón a la música porque la música se hace con con sentimiento con corazón y que le echen más a las ganas bueno pues buenas noches quiero agradecer a ustedes de ellos de parte de la productora de Bengos Max lo conformamos con la señorita Margarita Rodríguez Jorge Ramos el señor Carmelo Flores el servidor Salvador Olive le damos la bienvenida y estamos aquí para seguir estamos viendo esto creó esto se inició con el afán de presentar proyectos con calidad y sobre todo el gusto de la gente lo que nos gusta nosotros también lo que estamos tratando de hacer es promover lo que es el turismo en los Epecamachal porque yo creo que por lo que está sucediendo ahorita en estos momentos sobre todo en la violencia de seguridad hemos tratado tratando lo que hicimos tratando lo que estamos intentando crear el gusto que se acerque a las personas a los que es un evento como este y obviamente evitarles esa seguridad que se sientan seguros en venir a un evento como este que se ha ocurrido que se ha ocurrido que se ha ocurrido que se ha ocurrido en esta semana de publicidad del evento y a esta hora que ya es el día de que se lleva a cabo ¿cómo ha respondido la gente con ustedes? Mira, yo creo que bien porque realmente tenemos una una gran demanda peripónica de reservaciones es la hora de que todo va a ser que grande gente ahora que con muchísimo gusto la estamos esperando y digo estamos aquí para ser mismos son bienvenidos yo creo que se hizo se trató de hacer un buen trabajo de publicidad tanto lo que es en el municipio como en los alrededores es un efecto de trabajo de los hermanos y bueno ¿cuánta gente espera por hoy? Mira, más o menos estamos esperando unas 700 opciones de publicidad no es un tanto más o menos ¿todos los eventos que piensan hacer son de la misma talla? o de sanapa y nada y nada y nada mira ahora lo que estamos muy agradecidos por el grupo Paloma y creo así que estamos arrancando comienes como te comento en la promotora de electros más eso es lo que nosotros hablamos de caracterizarlo ¿no? de traer grupos de alta carga de buena calidad puede ser que que más estar a poder poder ayudar ser nuestro primer evento la invitación a través de las cámaras ahorita que salen para la gente que va a estar viendo que se acerquen claro ahora sí nos esperamos estamos aquí en el que está y nos esperamos que sean bienvenidos y créanme que no nos vamos a educar y estamos aquí para salir ¿y cuánto a seguridad? mira todo tipo de seguridad tenemos seguridad tanto aquí tenemos el apoyo del municipio lo que es la posición municipal estamos en sus vueltas tenemos gente que se dedica a analizar a checar los resultados y los resultados y todos los trabajadores con ellos gracias los restos de ustedes